¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. En el título del video del día de hoy vamos a estar hablando de Pau Tips, pero como en esta ocasión no traigo maquillaje y no me dio tiempo de arreglarme para nada, solamente les voy a dejar este video en VoiceOver para que no vean estas rochas. Así que, ¡comencemos! Y bueno, pues en el video del día de hoy vamos a estar hablando de Pau Tips. ¿Por qué? Porque Pau Tips se le ocurrió hacer algo en su cuenta de TikTok que provocó que la estuvieran atacando. Así que, lo que pasó o como comenzó todo fue de que Pau Tips subió alrededor de 3, 4 TikToks diferentes con un maquillaje bastante, bastante lindo en colores como moraditos. Y de hecho, en uno de los TikToks estaban diciendo que se parecía al gatito, el maquillaje que traían sus ojos, se parecía al gatito de Alicia en el País de las Maravillas. Estuvo diciendo que le comentaran si sí se parecía. La verdad es que una vez que puso esto, la verdad es que sí, sí, pareciera que el maquillaje de sus ojos, las sombras que se puso, cómo las colocó, pues parecería que era basado en este gatito. Después subió otro TikTok donde decía que pues ahora sí, ya era hora de retirarse el maquillaje. ¿Cómo iba a retirar este maquillaje? No, no lo iba a quitar con agua micelar, no lo iba a quitar con estos aceititos que son específicos y especiales para utilizarlos en los ojos. No, 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 lo hizo con aceite de oliva. Esto provocó que empezaran a haber comentarios negativos alrededor de este TikTok y Pau Tips tomó la decisión de pues desactivar los comentarios. Así que en ese TikTok, pues bueno, no podemos ver los comentarios. En un TikTok anterior empezaron a dejar estos comentarios diciendo que no hicieran esto, que no eran nada. Y les voy a leer algunos de estos comentarios. Ojalá no se desmaquille con aceite de oliva. Y esto pues bueno, porque lo estaban dejando en un TikTok anterior al que les digo donde se desmaquilla. Otro comentario dice, el aceite de oliva no es un desmaquillante. Niñas, no lo usen cuando no estén bien informados respecto a un tema. Es fácil compartir cualquier cosa. Otro comentario, no desactiven los comentarios de tu video. Así las niñas se pueden informar en los comentarios y no desmaquillarse con aceite de oliva. Otro comentario, no sigan tips de personas que no son expertas en el tema. Es de suma importancia informarse bien antes de poner cualquier cosa en nuestra cara. Otro comentario, no te desmaquilles con aceite de oliva. Otro comentario, muy lindo el maquillaje, pero porfa, no te desmaquilles con aceite de oliva. Es malo. Aquí le preguntan a esta chica, luego qué pasa, ¿me explicas porfa? A lo que otra chica contesta, el aceite es muy comedogénico, tapa muchísimo los poros, te puede producir alergias, granos, etc. Otro comentario, chicas, yo usé el aceite de oliva en la cara y sufro las consecuencias. Tengo ahora toda la cara llena de puntos de grasa y los granos me salen más. Otro comentario, hola, vengo del futuro, porfa, no te desmaquilles con aceite de oliva. Y así encontrarán más y más comentarios donde le piden que por favor no se desmaquille con aceite de oliva. Después, navegando en TikTok, me encontré este, donde hizo un dúo con el video de Pau Tips. En la parte de abajo podemos leer que dice, ella me encanta, pero es importante alertar sobre las consecuencias de hacer esto. Y en la parte de arriba podemos leer, el aceite de oliva obstruye los poros, puede causar alergias, irritación, orzuelos y otras enfermedades en la piel. Continúa el TikTok, aquí solamente les puse capturas de pantalla, dice, la manera correcta de desmaquillar los ojos es aplicando desmaquillante bifásico esperando un minuto y procedemos a retirar con movimientos suaves, porque si no, arrugamos el contorno de nuestros ojos. Y por último, en su TikTok dice, la Foreo la podemos usar una vez, máximo dos veces por semana. Y como podemos ver, esta chica se llama, o su TikTok se llama Eli Martínez y dice, medicina estética bajo del cuidado de la piel, bienvenidos. Entonces, esta es una persona que está especializada y tiene los conocimientos para hablarnos de estos temas, de todo lo que es cuidado con la piel, que debemos de aplicarnos y que no. Y pues esta persona recomienda que no hagamos ni pongamos en práctica. Definitivamente dice ella que no, no lo recomienda. De hecho, a esta chica no la seguía, pero la verdad es que la voy a empezar a seguir, porque pues es algo que yo creo que sí deberíamos de tener mínimo el conocimiento básico. Hay muchas personas que no acuden a especialistas, hay personas que vemos tips y vamos y no los aplicamos, pensando en que no va a pasar nada, en que bueno, si ella lo está recomendando. También nos va a servir a nosotros y la verdad es que no siempre es así. Yo en mi caso, mi piel la verdad es que no es tan delicada, pero sí en ciertas temporadas sí sufro mucho de acné. Entonces, vaya, hay que siempre tener cuidado, sea porque sea la piel delicada o no sea tanto, debemos de tener cuidado en lo que nos aplicamos y también tener cuidado en qué tips vamos a escoger para aplicarnos en el rostro y cuáles no, cuáles pudieran ser perjudiciales para nuestra piel. Y si no, mejor vayamos con un especialista y que ellos determinen y nos digan qué podemos aplicar en nuestro rostro. Así que bueno, ustedes que piensan acerca de este tema. Ustedes lo harían, lo han hecho, han aplicado aceite de oliva para desmaquillarse, ustedes que piensan es bueno, es malo. Algunas personas estaban diciendo que Pautips debe tener cuidado en el contenido que sube y pues sí, sí deben de tener cuidado porque son muchísima gente la que la sigue, pero creo que también tenemos que tener cuidado, como les digo, en lo que decidimos aplicarnos en nuestro rostro. Si somos adultos, bueno, tenemos o podemos tener una idea de que sí, que no y si no nos queremos arriesgar, mejor, como les digo, ir con un especialista y si son más jovencitas, por favor, pidan a su mamá, no sé, a alguien que le tenga confianza que les recomiende un especialista para que no empiecen a hacerse experimentos en el rostro y puedan ser perjudiciales. Pero ustedes déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de terminar con este video, les voy a dejar algunos de los comentarios que encontré en este TikTok de Eli Martinezca con relación al video y al dúo que ella hizo con Pautips. Gracias. 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 Como dudada. Pero. es que han dado. enfríega. han dado movida. entonces ando así como que. con mucha. mucha pila. y todavía me faltan cosas que hacer. espero editar este video y estárselos subiendo. así que bueno, por mi parte va a ser todo, recuerden de suscribirse a este canal si todavía no te suscribes. pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba algún nuevo video. También sígueme por mis redes sociales, me encuentras como jorget rocha o jorget rocha 1, los voy a dejar en la pantalla nosotros nos estaremos viendo en un próximo video adiós